Después de 22 días de paro cívico en Buenaventura, Gobierno Nacional y Comité del Paro lograron concertar una histórica inversión para el puerto. Los habitantes celebran la decisión que pondrá en un tiempo determinado en eje de desarrollo y prosperidad para los habitantes de este sector del Pacífico colombiano. El gerente del Plan Jarillón de Cali aseguró que se han firmado millonarios convenios para hacer acompañamiento social a las familias de este sector de la capital del Valle. El llamado es a unirse al plan de reubicación que busca mejorar la calidad de vida de sus familias. El precio de los alimentos continúa en alza en Santiago de Cali, pese a la disminución de la inflación, así lo revela el Departamento Administrativo de Estadísticas DANE. El encuentro entre el Deportivo Cali y el América el próximo jueves seguirá siendo a puerta cerrada, así lo informó la Administración Municipal tras reunión con directivos la tarde del lunes. Carabineros en Santiago de Cali evitaron el envío de estupefacientes a la ciudad de Palmira y el Departamento de Nariño, que sería trasladado desde Acopi, en el municipio de Yumbo. En el panorama nacional, inició este martes paro de 48 horas por parte de los funcionarios y empleados de la rama judicial, en protesta por lo que consideran el incumplimiento de la promesa de gobierno para reajuste salarial. En noticias internacionales, entre los retos de la Unión Europea en la lucha contra las drogas, está el aumento de las muertes por sobredosis y la disponibilidad de nuevas sustancias psicotrópicas. Así lo revela el Informe Europeo 2017, hoy en Bruselas.